Hola Janice Ya sé que En fin Estoy escuchando Ay, 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 ay. Y pienso que no es muy tarde, y sinceramente noche, sonidos eléctritantes, y a pesar de todo, en la casa dormir todo. Tiempo de desentrañar, donde te dices sonidos Somente plaza visí, te guía a seguir pinchándote Abrecita tu acorcha, un paradiso de dolor Sobrevoando América, mientras un mundo ruye con un carnaño Tiempo de desentrañar, donde te dices sonidos Somente plaza visí, te guía a seguir pinchándote Estoy escuchando Baby, baby, baby E penso que non é moi tarde Deixei xero a vinte noites Sonidos en instantes E a pesar de ser todo Na casa duerme en todos Sonidos en instantes Tiempo de desentrañar